Reinicio, los cambiaron por robots, son de otro planeta, en un cuerpo humano o simplemente son un producto de algo que ingirieron o de algún tipo de crisis de nervios Se ha vuelto viral el video donde Katy Perry pierde el control de su ojo, incluso ella misma lo hace como para levantarlo ¿No han visto el video? Aquí se los dejo Ante esto, las teorías de conspiración han inundado las redes sociales, pero no es la primera vez que pasa algo similar Algunos artistas que tuvieron algún tipo de episodio muy similar fueron estos Eminem, durante una entrevista se quedó completamente y extrañamente congelado Ante esto, surgió la teoría de que el rapero en realidad era un robot que fue sustituido en 2006 Debido a que supuestamente el real dejó este mundo debido al estilo de vida desenfrenado que tenía Por lo que la industria de la música, al no perder la cantidad exorbitante que generaba el cantante Optó por reemplazarlo por un clon o una especie de androide, algún tipo de robot Bad Bunny, en un reciente concierto el reguetonero se quedó un buen tiempo estático Lo cual extrañó a más de uno como si hubiera una especie de fallo en su mente o algo así Fue lo que comentaron algunos, otros se lo atribuyeron a algo que ingirió o simplemente un episodio de nervios o de concentración Beyoncé, durante un partido de basquetbol estando junto a su esposo Jaycee, el comportamiento que tuvo la cantante fue muy extraño Se tambaleaba de un lado a otro, algunos dijeron que era un comportamiento que no pareciera humano Y otros más aludieron a que fue algo que ingirió la cantante Kourtney Kardashian, durante una entrevista de televisión se quedó un rato estática también Como en un comportamiento bastante extraño, lo que preocupó a más de uno Hillary Clinton, durante su campaña presidencial fueron varios los episodios donde la vimos haciendo movimientos extraños Disparando así todas las teorías de conspiración acerca de este comportamiento demasiado extraño Si bien en la época actual hay robots que han trabajado con Prada, con Calvin Klein Y se les puede llamar ya influencers de alguna manera, con 2.9 millones de seguidores en Instagram Y 250 mil escuchas en Spotify, como el caso de la robot Miquela Que se define como influencer, músico y como robot Las teorías que envuelven estos casos peculiares con comportamientos muy extraños Ha causado controversia y despertando así la imaginación y la sospecha de que hay algo detrás de todo esto ¿Cuál es la verdad? ¿Fallo en un programa mental? ¿Intoxicación? ¿Son en realidad algunos robots? ¿Vienen de otro planeta disfrazados de humanos? ¿O simplemente son artistas que sufren de agotamiento o ingirieron algo? ¿Qué piensas tú acerca de este tema? Déjalo en los comentarios